La etapa que vive la república en la trasticio política es sensible y excepcional. Por eso nuestros actos deben de ser permanentemente revisados y mejorados. Las mujeres y los hombres dedicados al servicio público estamos permanentemente sometidos al escrutinio social. No hay para nosotros días inhábiles, ni tampoco vida privada. No hay tregua, ni tampoco justificación, que valga ante nuestros adversarios externos e internos por posibles errores que se cometan. En la cuarta transformación, esta filosofía es aún más enérgica y estricta, y los militantes y simpatizantes son incluso más exigentes por razones explicables, pues vivimos una etapa única y estelar en la transición democrática mexicana que incluso ha costado la vida de miles de personas simpatizantes nuestros. Hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y el trabajo del Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizada solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Nunca hemos hecho nada indebido ni hemos violado una ley, pero por ser dirigentes debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias.